hola amigos de nuestro canal pintura y hoja latería con misael pues vamos a hacer esta mañana un vídeo de un proyecto que en el que vamos a comenzar a trabajar pero antes quiero quiero mandarles saludos a un canal amigo un verdadero maestro su canal tiene más de 400 vídeos tiene que ver todo con la mayor parte de esos vídeos con pinturas cambios de colores en los carros candy paint y soldaduras muchos muchos vídeos y todos instructivo me estoy refiriendo al canal de faraway faraway ok busquen ese canal en youtube verán y disfrutarán de un verdadero maestro enseñando y demostrando las cosas en su en sus vídeos o que hace mucho review a muchas pistolas que están saliendo en el mercado y realmente es un excelente canal se lo recomiendo faraway ok así es que busquen los suscriban se que no van a perder el tiempo van a aprovechar el tiempo aprendiendo con un maestro ahora también quiero mandarles saludos en cuba a giovanni gonzález en texas a raúl valdés y también quiero mandar saludos a samuel banda son muchos de nuestros suscriptores que realmente pues nos dan mucho su apoyo pero bueno que vamos a estar que vamos a estar viendo ahora en este vídeo bien vamos a comenzar les voy a mostrar el carro las condiciones en que está no son golpes grandes pero si fue arrastrado por una cerca parece de alambre y bueno es un es un desastre como podemos decir hay que preparar bastante pero es un cadila 2011 así que tenemos que trabajar fin no les voy a presentar un nuevo clear high q que es la marca que estoy usando actualmente es 2 a 1 tiene alrededor de un 48 un 50 por ciento de solidez es excelente les voy a mostrar un carro en el que pinte el frente un bien doble color negro metálico y ustedes verán qué trabajo deja que ha acabado verdad nos da ese clear no pierde el brillo y es muy suave muy suave a la hora de lijarlo y pule muy fácil también aquí les voy a mostrar el clear ok el clear es high q ustedes pueden ver aquí master clear pro y si 2200 estas latas traen 4 litros y trae 2 litros aparte de lo que es el jardiner porque y el endurece ahora les voy a mostrar cómo trabaja este clear que es el que vamos a poner en este carro y que lo puse en ese bien w y les voy a enseñar el carro el proyecto en el que vamos a estar trabajando así es que allá le vamos vamos a mirar cómo quedó el bien w ok mire aquí el frente del carro que pintamos mire ese clear como queda que es una maravilla muy suave para pulirlo miren ese brillo muy suave para lijarlo también nada es un clear que si ustedes pueden encontrarlo pues yo se los recomiendo muy fácil para esprayar muy fácil para esprayar y nos permite pues dar un acabado de primera limpia es el clear que vamos a utilizar en el proyecto que les voy a enseñar de inmediato pues bien miren ustedes aquí mire todo el daño que tiene el carro ese bomper tenemos que ajustarlo completo está bien bien dañado aquí pueden ver un golpe bastante grande pero no es nada para asustarnos verdad que también vemos golpes pero miren ya este este lado como está mire todo el rayazo que tiene por dios aquí también tenemos golpes porque lo peor son esos rayazos que como quiera que sea tenemos que trabajarlos tenemos que comenzar dando lija 180 mire está todo 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 completamente vamos a dar lija 180 para provocar un mejor poro a todos los alrededores y vamos a utilizar al dolphin glace lo que es una masilla bien fina que la hemos usado muchas veces en los vídeos he subido he demostrado cómo utilizar esa masilla bien es bien cómoda aquí tenemos también algunos denis pero no es nada que nos asusten así es que este es el proyecto que vamos a estar reparando vamos a subir algunos otros vídeos cuando estemos ya pintando me interesa algunos de los suscriptores nos han pedido y que que explique cómo tirar la pintura aunque ha subido vídeos ya con esas características pero nos piden que y pongamos base pongamos cliar cómo vamos moviendo la mano según vamos poniendo los materiales que necesitamos así es que bueno esto es lo que vamos a estar haciendo ya ustedes vieron el clear excelente este cría ok excelente y vieron también como nos dejó la superficie del vnw así es que nada vamos a estar en contacto recuerden de visitar ese canal amigo faraway ok disfrutar de sus vídeos y aprender mucho de él así es que también como he recomendado el canal de dibufasa el canal también es recomendado de transport manía plaza aunque no tienen que ver con nuestro trabajo pero si es un trabajo un canal que nos entretiene mucho con muchos vídeos interesantes sobre todo lo que tienen que ver con transporte sea en el mar tierra aire así es que vamos a disfrutar también de ello y nada me alegra mucho poder compartir con todos aquellos que tienen canal mencionarlos en mis vídeos pues yo creo que es una manera de que todos podemos ayudarnos y podemos ayudar a otros también a que puedan seguir progresando en sus canales así es que si le ha gustado este vídeo pues nada suscríbase a nuestro canal comparta comente regálenos un lado y como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión